Teorías inspiradas en la lingüística Es interesante que Saussure presentaba a la lengua como un sistema de elementos discretos con regulaciones propias Esta misma idea que fue haciendo vaivenes entre el círculo lingüístico de Moscú y el círculo lingüístico de Praga Da lugar al formalismo ruso, al estructuralismo checo y a la semiótica rusa Esta idea de un sistema con elementos discretos va a ser tomada no ya con el nombre de sistema La palabra clave para estos movimientos es estructura Y lo que están buscando es esas regulaciones de estos elementos La famosa literatur nostre, la literariedad En la idea de que si fuéramos capaces de entender la esencia de lo propiamente literario Seríamos mejores lectores ¿Por qué nos parece que es tan importante estos movimientos teóricos? Porque son los primeros que reclaman un objeto de estudio propio y una metodología de estudio propia Hay tres conceptos que resultan bastante operativos para la enseñanza de la lengua Son el concepto de función literaria como lo propone Prop en sus investigaciones sobre las narraciones típicas infantiles El concepto de serie como lo consideran Tinianov y Jacobson Que nosotros diríamos que son movimientos inmanentistas Porque en realidad trabajan con lo que sucede al interior de la obra Pero en distintos grados Y este concepto de serie, pensar la serie literaria en relación a la serie económica, la serie política, la serie histórica Nos da a pensar que no es un movimiento puramente, o que no son posturas teóricas puramente inmanentistas O cerradamente inmanentistas El otro concepto que surge y aparece, digamos, en el concepto de valor y norma Como lo propone Mucarovsky Estos son movimientos que pertenecen a los primeros años del siglo XX Habría que recordar que en América Latina y en Argentina en particular Con la censura de las dictaduras militares Son movimientos que llegan bastante más tarde O que ingresan en la educación de una forma mucho más tardía En los 80, en los 90, estas teorías vuelven a tener una segunda juventud Un ejemplo es este libro, que es el Literator 4, de Daniel Link Que en su introducción aparece en términos grandes la pregunta ¿Qué es la literatura? Y trata de dar una respuesta en estos términos Dice Podría agregar, desde el punto de vista institucional Existen funciones, normas y valores estéticos Como presupuestos de la práctica literaria Todo lo que se produce con arreglo a determinadas normas Lo que se considera, por ejemplo, literariamente escribible Y a determinados valores Un valor estético puede ser, en un momento La adecuación a un modelo literario Y en otro momento puede ser la desviación a ese mismo valor O sea, en los años 90 Estaban ingresando estos conceptos que mencionábamos recién Antes de avanzar con otros movimientos Queremos mencionar a tres figuras que son emblemáticas En realidad del postestructuralismo De la crítica estructuralista Pero que inician sus investigaciones Dentro de estos movimientos Como lo son Mijail Bachtin, Julia Kristeva y Zvetan Todorov Nos parece que son tres nombres propios Que tienen muchísima presencia En la enseñanza de la lengua y la literatura Incluso cuando no reconozcamos el nombre Hay conceptos, como por ejemplo El concepto de géneros discursivos El concepto de polifonía O al momento de caracterizar el fantástico La idea de la vacilación Que suelen estar presentes en las formas En las que nosotros fuimos aprendiendo estos géneros Y que son las que nos permiten hablar a nosotros De configuraciones discursivas Que están presentes en nuestra formación Y que están presentes en la escuela En distintos grados A veces no se pierde el nombre propio Pero sí figuran estas ideas Que trabajan como una especie de sustrato Estos tres nombres propios Son los que van a ser el puente A lo que se llama la crítica estructuralista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!